El cumpleaños ¡A tu moving ! Aaaaysta, para ésta Teamos feliz Teamos feliz que seamos valientes un rea y un feliz vamos a hablar somos autospatron el by the pain luego lo comentamos por cara estamos hablando al cuadrito tengo experiencia con alguien así que yo si queréis algo de un dale a a pro a pro a pro a pro a pro la a a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!